Amigos Nikkei de la Argentina, de Canadá, del mundo entero, quiero que estén siempre orgullosos de la labor que hacen y que demuestren cómo puede ser uno un buen ciudadano. Desde Okinaba, con todos los buenos deseos del mundo, un muy feliz día del Nikkei y bueno, a seguir luchando, a seguir gambateando por el desarrollo de no solamente la comunidad Nikkei de Argentina, sino de todo el mundo. En este día tan especial, quisiera agradecer a nuestros O'Yishan y Obachan, quienes se animaron a venir a estas tierras desconocidas, forjando un camino que hoy nosotros transitamos siguiendo sus huellas. Gracias a ellos, ser Nikkei es un pasaporte de confianza y respeto en todo el mundo. Ese importante legado es lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos de mantener las tradiciones de nuestros mayores que se entrelazan con la de nuestro suelo natal. Hola, les habla Alberto Matsumoto. En este momento un poco complejo es más cuando nosotros debemos ofrecer las cualidades y las enseñanzas de nuestros ancestros, tanto para acompañar a nuestros seres queridos como ayudar a la sociedad local. Feliz Día Internacional Nikkei, desde Yokohama, Japón, para Argentina. Chao. Desde San Salvador de Jujuy, al norte de la República Argentina, saludo en este día especial, Día Internacional Nikkei, a todos los descendientes japoneses que con su esfuerzo honran a nuestros ancestros. Felicidades. Un saludo grande para toda la gente de Japón hoy y sus oyentes, en especial a los Nikkei de Argentina y del mundo en el Día Internacional del Nikkei. Deseo a todos muchos éxitos y espero que los lazos entre los Nikkei del mundo sigan fortaleciéndose. Un placer poder enviarles un fraternal saludo a todos los Nikkei del mundo en este día tan especial. También quiero desearles mucha suerte y fuerza a mis colegas gastronómicos de diferentes países países del mundo que difunden la cultura gastronómica japonesa. Feliz Día Internacional del Nikkei. Yo soy Ono. Yo elegí ya hace 23 años para vivir aquí, América Latina, como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo. Es un placer estar con gente de Nikkei haciendo fiesta japonesa, disfrutando juntos. Y mis hijos van a disfrutar con mucho con ustedes con el mundo Nikkei. ¡Vamos Nikkei! En primer término quiero expresar mi respeto y admiración a los pioneros que han cruzado los cuatro océanos para emigrar a la Argentina. También mi profundo agradecimiento a los senpai que nos transmitieron la cultura japonesa y los valores de seriedad, respeto y esfuerzo característicos del linaje japonés. Asimismo, en el Día Internacional Nikkei, hago extensivo mi agradecimiento a los numerosos amantes del Japón y su cultura. En conmemoración al Día Internacional del Nikkei, expreso mi más sentido y sincero agradecimiento a los inmigrantes japoneses que vinieron del otro lado del mundo, a estas tierras, por sus esfuerzos, sus trabajos, la dedicación y los valores que nos legaron. Y el deseo que las próximas generaciones, a través de nuestras acciones y comportamientos, podamos honrarlos, contribuyendo al crecimiento y el desarrollo de nuestras respectivas sociedades. ¡Felicidades para todos! Mis felicitaciones por esta celebración del Día Internacional de Nikkei. Ya tenemos una onda muy grande, mayor concientización, mayor integración, mayor conciencia de identidad de los Nikkei de varios países. Amigos Nikkei del mundo, ¡no se rindan! ¡Adelante! ¡GAMBARÉ!